La dosificación plasmática de ADANS-13 es una técnica que para nosotros es de enorme importancia poder introducirla en nuestro hospital universitario y en nuestro país, porque nos va a permitir hacer un diagnóstico específico de la causa de una patología muy importante y grave como es el púrpura trombocitopénico-trombótico. El púrpura trombocitopénico-trombótico es una enfermedad infrecuente pero de una mortalidad muy elevada si no se hace un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Esta enfermedad se debe a la disminución de una metaloproteinasa que se llama ADANS-13 y esta disminución puede ser congénita, o sea que la persona nazca sin esa proteína o adquirida, que en el correr de su vida, en el transcurso de su vida, adquiera un inhibidor que bloquee su función. Por eso nos parece de suma importancia contar con la determinación plasmática de la actividad de ADANS-13 porque cuando esta está muy disminuida es altamente sugestivo de púrpura trombocitopénico-trombótico y se puede hacer un tratamiento específico para esa enfermedad. Dado que en nuestro país no se realiza esta técnica hasta el momento y en todos aquellos pacientes que era necesario establecer ese diagnóstico, la muestra se derivaba hasta ahora al exterior del país, lo cual conlleva a demoras importantes en el diagnóstico. Ser un diagnóstico con rapidez de esta patología implica, por lo tanto, mejorar el tratamiento y mejorar la evolución. Hoy en el Hospital de Clínicas tenemos la posibilidad de hacer la determinación plasmática de ADANS-13 en el laboratorio clínico con un tiempo de respuesta que no va a exceder las 24 horas, lo cual va a repercutir directamente en el pronóstico de los pacientes. En establecerla, implementarla en nuestro hospital tiene un objetivo también muy importante que es ser centro de referencia a nivel nacional e incluso también en la región.